Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas y en el día de hoy vamos a hacer la batalla más cara de la historia de Kidro Porque vamos a abrir 50 cajas de cuchillo mariposa, caja que cuesta 742 dólares, por lo tanto imaginaros como va a ser la batalla Una caja que como veis contiene un montonazo de cuchillo mariposa y el problema es si te tocan las almas porque vas a perder mucho dinero Así que chicos y chicas vamos a ver que tal se nos da Os recuerdo que con el código black recibiréis un 10% de bono de depósito además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins Recordad mayores de 18 años y con responsabilidad y muchas gracias por apoyar el canal Y os recuerdo chicos y chicas los pedazos de sorteos que tenéis activos con el código black que además os añade un 10% extra en vuestro depósito He añadido el sorteo para depositantes de 10 dólares y me falta añadir el de 20 no os preocupéis que llegue a los próximos días Pero mientras tanto tenéis el mega sorteo del mes que le quedan tan solo 4 días cuando suba este vídeo Así que darle caña chicos que son 3800 dólares en cuchillos Así que dicho esto black tienes 3500 dólares como lo vas a hacer Ok necesito alrededor de 3700 dólares para hacer esta batalla y lo que voy a hacer es canjear todos los puntos que tengo para hacer esta batalla Así que vamos a payload, vamos a poner todo y vamos a ver chicos y chicas si conseguimos alguna barbaridad como estas que tenemos aquí Lo que nos toque lo vamos a vender porque lo necesitamos si o si y nos ha tocado Esto es basura, tenía 700.000 puntos Me tenían que haber dado bastante más pero bueno creo que justo no está para lo que queremos chicos y chicas Que es ir a hacer una batalla, la creamos, va a ser 2 para 2 ok, va a ser 2 para 2 porque quiero que sea una moneda al aire esta batalla ¿Dónde está la caja de cuchillos mariposas? La tenemos aquí y vamos a poner 50 Como sabéis chicos y chicas existe un modo que se llama préstamo Y básicamente vamos a abrir estas 50 cajas pero de lo que saquemos nos vamos a llevar un porcentaje Que es lo que vais a ver ahora mismo en pantalla Son ¡No deja! ¡No se puede más de 10.000 dólares! ¿What? Me acabo de dar cuenta entonces vamos a hacer la batalla más cara posible ¡Qué dramón! Que yo venía aquí con una idea y me han jodido Bueno pues vamos a hacer un par de estas chavales Borro, vamos a poner, venga va, tenía, tengo más de 3.500, vamos a hacer un par chavales 1.500 dólares de batalla 2 para 2 he intercambiado el orden porque tiene sentido que acabemos con las cajas de cuchillo mariposa Y es lo más caro que te deja hacer la página Me hubiera gustado de corazón haberos traído las 50 cajas de cuchillo mariposa Yo venía preparado de cojones A ver, la parte positiva es que podemos hacer mariposas Podemos hacer luego, aquí gano yo, ¿no? Diría, ¿no? ¿What? ¡Me gano con un factory mío! Ya puedo sacar mariposas, madre mía Lo que voy a deciros chicos y chicas La idea era traeros 50 cajas de mariposa La parte positiva es que Esto pinta bien ese slaughter, me gusta una barbaridad La parte positiva es que vamos a hacer otra batalla igual con las cajas de Karambit Y será siempre 10.000 dólares como máximo De momento chicos, vamos ganando Pero tranquilos, tranquilos No lo celebréis porque como veis Esto puede dar la vuelta en cualquier momento Es una caja muy cara Por lo tanto Esto en un momento se puede dar absolutamente toda la vuelta Y de hecho creo que acaba de pasar No, de momento ganamos, ¿vale? Mantenemos la calma Nos queda la mitad de apertura 400 y 400 Esa fue el inyector Perfecto Es que también hay que calcular el estado, ¿eh? O sea, yo abro una caja de 700 pavos Y me toca una fue el inyector de 100 A lo mejor un tiro en los huevos me meto De momento sacamos 1.000 dólares de diferencia Chicos y chicas Sonita y G creo que nos ha tocado exactamente el mismo estado Ha sido la misma caja para todos Venga va, por favor Hace bastante, bastante Que no sale chicos Un cuchillo Y quedan 4 cajas No es el mejor Pero nos hace distanciarnos un poquito Os recuerdo que aquí puede salir Gamma Doppler Fade Puede salir cualquier Eso es una barbaridad He perdido ya He perdido ya Es muy difícil de remontar esto Por favor, por favor Eso, eso ayuda ¿Eso ayuda? ¿Vale? Por favor No ha tocado cuchillos apenas No me puedo Marvel Fade Es fucking go Chicos y chicas Conseguimos Ganar la batalla Como siempre Nos han prestado el 15% O sea, nos han prestado el 85% Perdonad Y nos llevamos el 15% Que es una rayos X Hemos metido 1.500 Y nos llevamos un arma de 2.300 Pues no Está bien Pero no es ni el doble Me queda un poquito tieso Me queda un poquito tieso Vale La vamos a guardar Porque como sabéis Estoy guardando Skins Que las estáis viendo en pantalla Para hacer El mítico upgrade De la White Lotus Aquí con mis colegas Vamos a estar todos juntos Para hacer ese upgrade Vamos chicos y chicas A la siguiente batalla Que tengo 2.300 pavos Y me gustaría meter La de Karambit a saco Vale Que es la segunda caja Más cara de toda la página En teoría Nos debería dar Para como 18 17 Vale Para 17 cajas 9.800 Vale Ayer Que grabamos un vídeo Fue Clásico Underdog Underdog Clásico Nos la vamos a jugar Underdog esta batalla Y vamos a ver Que es lo que ocurre Chavales Venga chicos Vamos al lío Aquí lo que queremos Es que no nos toque Absolutamente nada Es una caja Muy similar Es o Karambit O armas Como estáis viendo En pantalla Caja de 579 Es un poquito Más barata Que la anterior Pero chicos y chicas Lo importante Como digo es Que les toquen Karambits Aquí puede salir Integratut Case Hardenet Lore Doppler Puede salir Absolutamente Muchas Muchas Barbaridades Uff Estoy tenso Estoy tenso Ese Fringhand Me parece espectacular Les permitiría un poquito En ventaja Nos saca mil dólares Pero Como habéis visto antes Te toca un buen cuchillo Y ya se te putolía Nos toca a nosotros La Unita Iji Un pelín más cara Que esa Por cierto La M44 Ha envejecido Súper mal La Ice of Horus No sé si os parece O opináis lo mismo Me parece que es un arma Uff Ese Tiger Que rico Cometelo A lo que iba Es un arma Que se le dio Mucho bomba Al principio Por ser Buah Son 500 dólares De diferencia Quedan cajas Que no punta el cúnico Pero es una putada Porque íbamos Muy bien Es una putada Para que veáis chicos Que en esta caja Te puede tocar Barbaridades Como la que le acaba De tocar a él Volvemos a la calma Lo que iba Es un arma Es un arma Que al ser de colección Se le dio Muchísimo Muchísimo Bombo Menos mal Que la toca Ruscuad Pero ahora No Apenas Los jugadores No me jodas Estamos fuera Pero estamos fuera Lo sabe Dios Oh la leche Como ha tocado Scar and Beats Y subo de nivel Sí, 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 sí Qué barbaridad O sea Tiene que meter O sea Son 3000 dólares De diferencia Me toca una A mí 1400 Cuidado No Porque es poco Tío No Pero 20% De 18.000 3600 pavos Esta ha pagado Más que la anterior Tío Me ha pagado Más que la anterior Tío Qué putada Va a tener la final De 800 De tarifa Y nos despedimos Qué putada Tío No me lo puedo creer Hostias Me ha dolido Esa Vale Vas a meter la tarifa No hay tarifa Es verdad Pues Si no hay tarifa Imaginaros Mírame a los ojos Imagínate Que toca Tres mariposas Y tú nada Y te llevas todo No Hay que Tercero Tío Joder No nos hemos ido De vacío Evidentemente Tenemos por supuesto Esta AK Rayos X Que utilizaremos Para hacer el upgrade Se va a venir Próximamente Seguramente La semana que viene Haré algún upgrade A yo pago Y espero de ahí Sacar el dinero Pero ya se puede hacer A 50% Chicos Estamos hablando Actualmente De un 46,96 Sería Moneda al aire Chicos Me despido Como siempre Espero que os haya gustado Mil locuras Y nos vemos Esta tarde Con contratos Chao Chao Chau 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 Chau